¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Es uno de los temas más polémicos. Tienen arraigados usos y costumbres, pero el Congreso de Oaxaca aguantó la presión de organizaciones Pro Vida y de la Iglesia Católica y aprobaron la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación. Pasaron 12 años antes de que otra entidad se atreviera a entrarle a este debate. La primera fue la Ciudad de México desde 2007. ¿Qué opina usted? Se cumplieron ya cinco años del caso más emblemático de desaparición forzada en México. Los padres de los 43 de Ayotzinapa se reunieron con el presidente. Se han retomado las carpetas de investigación. Hay algo más de atención oficial y esperanza, pero aún así los avances no son sustanciales. Al parecer van a citar a comparecer a Murillo y a Cerón, los inventores de aquella verdad histórica. Y también hubo marcha aquí en la capital con episodios de violencia y el regreso de los granaderos. Eso hay que verlo. Primero en la ONU, Trump le da el beso maldito a Andrés Manuel cuando agradece el apoyo de 27 mil soldados para detener la migración y dice que agradece a México también por demostrarle respeto. Un par de días después, ante medios de comunicación, declara Trump que está utilizando a nuestro país para detener la migración. Lo dice con todas sus letras que porque los demócratas no le ayudan. El asunto es, ¿usted y yo qué hacemos? ¿Nos ofendemos o ya de plano no nos importa? Y para cerrar, mire estas imágenes maravillosas. Es un pulpo durmiendo y mientras lo hace cambia varias veces de color. El pulpo se llama Heidi, es la mascota de un biólogo marino, David Shiel, y estas imágenes son parte de un documental llamado Octopus Making Contact, que se va a estrenar en octubre, por cierto, en una cadena estadounidense, PBS se llama. Usted lo va a poder ver en internet. El pulpo es una maravilla. Es inteligente, es hábil, multicolor y sabroso. Disfrute su fin de semana, pero un par de temas a seguir. Atentos a la posible caída de Manuel Bartlett. Ya no hay mucho para dónde hacerse. Y también las reacciones después de la violencia en la marcha de los 43 de Ayotzinapa. ¿Quiere más información? AngelMetropolitano.com.mx. Chau, chau.